A ver, esto de aprovechar el viento, si es que vale la expresión, no ha podido sacar ventaja. ...por el viento le llegó al arquero rival. Sí, y que le permite al equipo local salir y acomodarse unos cuantos metros más adelante. Quiere salir Maldonado, lo hace, la tiene que arrancar, parece el húngaro gasdag. Ahí está uno de los creativos que tiene el equipo de... Cambio de Elliot para que vaya Harry, un poco anunciado. Gana el hondureño Maldonado, la buscaba bueno, llega Lowe. Bien por el jamalquino Damian Lowe, reemplazando hoy a Glesnes. Con el pie derecho y el toque, muy largo para Bedoya, corre la pide, la tiene. De atrás Carranza, Palacios para atrás. Un buen error. Ahora este es un equipo del FC que no le... ...los choques entre este y este solo se dan en algunas campañas. En la M, venía el Maldonado. El pan a los urbano, aparece Maldonado. Se adentia, momentos para uno y otro equipo. Gasdag de taco para Carranza, acá no salió de todo pero se entiende bien. Pero ya, Carranza la tiene que ver. Un rechazo para Tobago. Momentos ambos en el mejor escenario del otro. Es decir, hay un montón de Philadelphia. Aquí la busca Harriel. El pase largo de Harriel. Merezo, ¿no? Por más que no obtenga la supporter shield. Y salga. Sacará Harriel. Lo hace por este mismo bando derecha. Ahora que suban los laterales. Mientras que el FC es esto. Algo que tiene que considerar en el pase. Harriel devuelve la pelota de mal derecho. Harriel. Para que corra Baribo. Otro Maldonado. Maldonado, ¿se la jugará su arquero o no? La para de... Si no, que es una indicación. Hay que tirarle pelotazos a que Wanga se mate corriendo en este segundo tiempo. Y se vio vuelta ese tema de Andrés. Si no, por las consecuencias que puede tener. En lo que queda de juego. Pero eso no agua. Pero para el fútbol afecta. Para que nosotros vuelvan. Efectivamente. Maldonado. El toque de bueno. Le queda un poco atrás al Israel y Baribo. Que igual la busca contra Maldonado. Es el momento de... Protestaba tibiamente el penalti. Pero ni siquiera él estaba concibido. Baribo que la buscaba. Cae. Fútbol. Y van a tratar de darle otra cara a un equipo que necesita ayuda. Wanga la devuelve muy fuerte. Pero igual... ...jugar la MLS Cup. Hoy no han estado en ese nivel. Filadelfia ya es de playoff. Matemáticamente. Gana un corner. Porque juega precisamente contra el Noves. No está empatando el Chicago. Que es el undécimo uno a uno. No está jugando New York. Y está perdiendo Jarrod. De todos los que es con durísimo el Inter Miami. Contra Orlando. Que es uno de los mejores equipos del este. Ahora cae un gran... Bogus. Bueno. Y aquí le gasla. Abajo y sólido para el Donado. Bogus que pasa. Fear y está. No. Y aquí le gasla. Ahora... ...u Camino... Gracias por ver el video.